Buenas señoras y señores aquí está vuestro logro un día más una oportunidad más para no parar las piedras. Vamos. 90 días ya haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros en la que haremos todas las etapas del Giro, el Tour y la Vuelta. Actualmente estamos haciendo la etapa 5 del Tour. Nos quedan unos 30 kilómetros para terminarla. El primer objetivo del día es ir a comprar y como hoy es sábado compra doble. Objetivo 2 es arreglar el móvil, o sea conseguir la sim. Anoche localicé una serie de tiendas para ver cómo va la cosa. El problema va a ser enterarme de las ofertas. Bueno ya sabemos todos las triquiñuelas que intentan hacer las compañías de teléfonos. Bueno Zagales aquí termina la etapa 5 del Tour. Vamos. Nos vamos a tener que desviar porque la tienda está en Lyon y ahí probablemente hablen inglés. El desvío nos va a costar como 30 kilómetros más probablemente. Pero bueno esto hay que resolverlo lo antes posible y quitarnoslo de en medio. Hay que alimentarse también los del lado todo porque está todo mojado. Vamos a seguir. Ya hemos reanudado la marcha. Vámonos. Esto me recuerda a una película de esas del apocalipsis. Apocalipsis nuclear. Vámonos. Vale si he conseguido arreglarlo del teléfono. Menos mal que el chaval ha hablado inglés y me he podido entrenar ahí de lo que estaba contratando. Bueno como podéis ver esto está lleno de supermercados. Así es que he tenido que hacer compra doble. Así son los chatos en los que me hospedo yo. Hoy prácticamente no he robado nada. He estado más tiempo parado que otra cosa. Bueno Zagales ya son las 8 y ya sabéis lo que toca. Si no toca un poco de espuma de la película La Tormenta Perfecta toca una rueda de repuesto de la película 60 segundos. Vamos. ¡Al marébulo! Menos mal que por la mañana se ha relajado la cosa y he podido dormir algo.